Pero sin duda, hoy por hoy hay riesgos. Esa derecha golpista de antes vuelve a levantar la cabeza. Y hermanas, hermanos, las organizaciones sociales son sabias. Si queremos más obras, si queremos más puentes, si queremos más industrias, si queremos más ingresos, hay que consolidar la estabilidad económica. Hay que proteger nuestra democracia. Hay que cuidar nuestros recursos naturales. Y eso ha sido convocado para mañana, hermanas, hermanos, donde esta misma población estamos seguros porque confiamos en el pueblo boliviano, confiamos en nuestras centrales, confiamos en nuestras hermanas Bartolinas para estar allá, en San Francisco, respaldando el gobierno que ha elegido el pueblo boliviano, el gobierno del pueblo y para el pueblo, hermanas, hermanos. Gracias. 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 Gracias.